Bueno, es una persona que en algún momento tenía un trabajo seguro, estaba incluido desde una familia que fue dejado por su familia en situación de calle en este momento y bueno, se logra contactarse conmigo porque lo que hacen es que las determinadas redes que dan contención, porque ya que está el estado presente y como es en las instituciones hospitalarias, están otros tipos de redes. Entonces, lo que pasó fue que esta persona me solicita ayuda y la ayuda inmediata es dirigir a un hospital. Desde el Ester Cerqueiro me hacen la derivación al Hospital Gallardo, desde Gallardo, un personal de salud que era un enfermero, me hace la derivación al Hospital San Roque, del Hospital San Roque no hay atención, por lo tanto termino llevando a esta persona al Ministerio de Salud donde es atendido durante dos horas para ponerle un desintoxicante, que es un suero, y después expulsarlo a la calle. Y allí me dijeron que vuelva de nuevo al Hospital Gallardo, que era donde se tenía que hacer cargo. En el Hospital Gallardo me tenía una licenciada, que era la licenciada Fomero, y me pedía a mí que yo me haga cargo de esta persona que en realidad me pidió ayuda porque no sabía quién más acudir. Entonces, las instituciones estatales están cerradas para las personas que sufren esta problemática, no solamente, en este caso se trataba de una persona adulta, pero yo digo, no, me pregunto, ¿qué pasa con aquellos menores de edad que tienen estas dificultades, que tienen que estar sometidos, que están en un proceso de sometimiento con la misma droga, y en un proceso también las familias tratando de buscar asidio, o poder encontrar un espacio en los hospitales, en las diferentes contenciones que hay, que funcionan de lunes a viernes, o porque en el caso de esta persona, porque no había un psiquiatra, teniendo en cuenta que tenemos la ley 26.657, aprobada en el 2013, por la salud mental, y había un psiquiatra, pero estaba en situación de guardia mínima. Es decir, estaba en su casa. ¿Qué es lo que pasa ahora? Si bien ahora lo redactaste así rápidamente, pero fueron muchas horas de andar por todas las instituciones sin poder recibir una respuesta concreta, finalmente fue solo una solución momentánea, y nuevamente a la calle con el peligro que significa esto. Nuevamente a la calle, más de ocho horas tratando de institución en institución llevarlo, pero en este caso había una movilidad que lo podría asistir, y que me podía trasladar de acá hasta el Gallardo, del Gallardo hasta acá y nuevamente hasta el Gallardo, con la persona enferma encima pidiendo ayuda. Y este proceso yo sé que no fue la única vez que le pasó. O sea, las madres no son una sola vez que pasan este proceso. Son reiteradas oportunidades que van pidiendo ayuda en las diferentes instituciones para poder internar a sus hijos por este flagelo que nos invade como sociedad eugenia. Y no podemos desentendernos. Desde la psicopedagogía nosotros cada vez somos pibes, los chicos que llegan acá, y que las madres se hacen patentes a decir, tengo problemática de consumo en casa, mis hijos consumen. Tienen 12 años, tienen 9 años. O sea, no estamos hablando de lugares de Buenos Aires, Córdoba, estamos hablando de San Salvador de Jujuy, de los vacios donde los chicos están consumiendo Paco el día a día, que es algo muy fácil de conseguir, y donde las personas se deterioran en muy poquísimo tiempo. Esta persona es una persona adulta, mayor de edad, 43 años, excluido socialmente, excluido familiarmente, y también excluido desde la salud pública. Hoy en día, a esta hora, está en situación de calle nuevamente. ¿Y qué excusas o qué situaciones o cómo justificaban las instituciones para no poder asistirlo, para no poder internarlo, para no poder comenzar un tratamiento? Primeramente que tiene que ser evaluado. Para ser evaluado tenía que quedar en la institución y que no tenían cama. Que había 6 camas en el Hospital de Gallardo. Yo no sé si esto es así o no es así. En el Hospital de Requeiro directamente te deriva de Gallardo. El Hospital de Gallardo es el primero en salud mental que te debe asistir a la persona para poder brindarle la atención que necesita. Pero en ese momento le dieron un ansiolítico dejándolo más en estado de vulneración. ¿Por qué? Porque estaba totalmente dobado y estaba liberado al azar en la calle. Entonces, esto es un abandono de personas. No solamente desde el ámbito familiar, sino también de las instituciones hospitalarias. Y lo veo platente, lo veo permanentemente en el área de la salud. Por más que digan que están los requerimientos para que las personas puedan asistir, las personas asisten. Pero es momentáneo, es ponerle un suero, es estabilizarlo y expulsarlo nuevamente a la calle. Esta no es la solución, no es la solución. Evidentemente, no es la solución. Primero pasa por la estigmatización, pasa también por la falta de respeto que se tiene hacia las personas que tienen problemáticas de salud mental, pasa también por el desamparo que existe desde el Estado y a través de todas las instituciones que se han ido creando poco a poco, que, entre comillas, dan una atención, pero en determinado horario son fundaciones, fundaciones puentes, fundaciones red, red tanto, globalización tanto. Y últimamente, los que están dando más atención y que se llenan los buencillos son las fundaciones religiosas. Porque son los que, donde las personas con problemas de adicciones acuden, tienen cierta internación, que para mí son un proceso más de atender las manias del sistema este y volver a ser escuchados a la calle hasta que mueran. Bueno, Claudia, sí lo escuchábamos, ¿no? La psicopedagoga Alejandra Julián dar cuenta acerca de lo que significó el día de ayer un derrotero para poder internar a una persona con el consumo problemático de sustancias y no lo pudo lograr. No sé si tenés alguna duda de este estudio. Te está escuchando a la psicopedagoga. ¿Cómo le va, licenciada? Buenas tardes. El problema es que esta persona continúa en situación de calle. Por supuesto que si expulsado por la familia, siempre en épocas de verano, porque es cuando puede estar la familia para cuidar a la madre, y en épocas de verano lo expulsan a la calle. Y esta persona está en situación de calle, no solamente es la única, ¿no? Si uno prepara los demás para todos esos chicos que están así, están en situación de calle. Es tremenda la problemática. Hay un ministerio que debería hacerse cargo, o por lo menos intervenir para dar alguna contención, pero no está funcionando el tema de salud mental, salud pública mental. Me parece que está allí siendo observado, por lo menos por quienes siempre lo están planteando. Nuestros micrófonos, las distintas asociaciones de familiares, de jóvenes o personas con adicciones problemáticas, siempre nos plantean esto, ¿no? El Estado no está llegando con esta contención. No está llegando, y a partir de eso me mandaron a un potencial humano, que está en la Dorrego y Borriti, y fui a ese lugar, pero te atienden hasta las 12, a las 12 se van, no sé cuál es la derivación que te hacen, porque me dijeron que atiende un profesional que es psiquiátrico, me imagino yo que para poder adormecerte y poder someter a estas personas que vayan a desquicarlos así a la calle nuevamente, adormecidos, porque soy humildísima de un montón de situaciones que sabemos qué es lo que pasa. Yo por algo decía que en esos lugares se juntaba mucha gente, y era por esto, ¿no? Que les daban estas pastillas, dichotas pastillas, en vez de ponerlos en una verdadera evaluación diagnóstica interdisciplinaria, como requiere la ley, y poder hacer un verdadero abordaje, no solamente desde el ámbito clínico, sino también desde otros ámbitos. Para eso se necesitan las redes de contención muy fuertes. Evidentemente en Jujuy no existen.